muy buenas a todos como están habíamos dicho que íbamos a hacer un análisis de coca-cola ya que encontrábamos una oportunidad luego de haber vulnerado un canal que venía respetando hace unos meses están viendo un gráfico semanal como pueden ver yo tracé una línea de tendencia desde lo que es del 9 de marzo de 2019 la cual fue respetando los puntos hasta lo que fue la culminación el 18 de febrero del 2020 recuerdan cuando cae de los máximos históricos y llega hasta un soporte clave en los 35 36 dólares justamente un soporte que vino respetando a lo largo de su historia en varias oportunidades que convalidó la suba en la última crisis recuerdan del 2008 que había caído todo también por el team inmobiliario eeuu y después comenzó una pequeña recuperación hasta finalmente en el 2012 encontrar este soporte que hoy es soporte de esta pandemia actual coca cola se caracterizó siempre por ser una empresa anticíclica por lo cual no tiene grandes rendimientos en el corto plazo y se mantiene constante en el tiempo por eso se dice también que es un activo de refugio va subiendo de a poquito pero porque lo estamos viendo en semanal cuando ocurrió la última crisis del 2008 podemos ver que coca cola había hecho lo que se lo conoce en el análisis técnico como un hombro cabeza hombro invertido ese es el primer hombro esta es la cabeza y este es el otro hombro y respeto una línea de tendencia a la baja que marcaba la ruptura de este hombro en el caso de superar lo que se hace con este patrón es calcular la altura desde esa línea y trasladarla a la base de ese último hombro y nos daba la altura de la posible suba que como pueden ver ocurrió y respeto también una línea de tendencia que se había generado en el mediano plazo luego coca cola fue lateralizando cada vez teniendo máximos más altos hasta que finalmente vuelve a testear por última vez el soporte que hoy conocemos el 17 de agosto del 2015 y ahí comienza un nuevo canal alcista hasta el 18 de febrero del 2020 con el máximo que ya conocemos de casi los 59 60 dólares bien vamos a acercarnos al corto plazo quería que vean que por qué es tan importante este soporte y cómo se viene comportando coca cola para que entiendan cómo reacciona ante las crisis es una empresa que realmente reacciona muy bien ante las crisis bien tenemos esta línea de tendencia que yo había trazado en lo que era los comienzos de la pandemia la cual la venía respetando y fue vulnerada el 21 de septiembre por lo cual en el análisis técnico hay que volver a generar una línea de tendencia por si es realmente la línea de tendencia a utilizar por lo que se trazó una nueva línea de tendencia punteada que es esta que marca acá tenemos un techo de canal que solamente lo pudo tocar en una oportunidad y luego tenemos el piso del canal anterior que veníamos viendo de larga data que hoy justo está haciendo soporte de lo que es la vela del día de hoy si agrandamos el gráfico y trazamos un fibonacci vamos a tomar en cuenta la primera onda y vemos que el precio fue lateralizando hasta llegar a la base de esta tendencia que teníamos en casi el 0.50 de fibonacci los 43 dólares con 17 centavos eso nos habilitaba hacer entonces una onda a b para sacar una tendencia y vemos que el precio respeta toca el primer contacto que son los 0.61 8 en el piso de ese canal que teníamos en larga data en los 51 con 46 trata de mantenerlo pero finalmente corrige buscando los niveles anteriores del 100% lateralizando en un pequeño canal que podríamos llamarlo un sobre techo hasta que finalmente rompe este canal que era una resistencia y ahora es un soporte dinámico y trata de ir a buscar los próximos objetivos en los 56 dólares 60 dólares que es el último máximo conocido y en caso de poder pasar esta resistencia va a ir a buscar el 161 8 en los 64 o 65 dólares que sería el techo de este canal que tenemos de mediano plazo esto recuerden que lo estamos viendo en un gráfico semanal ahora vamos a ir un gráfico diario pero era para que entiendan cuál es la posibilidad de coca cola no en el corto plazo sino en el mediano o largo plazo vamos a eliminar las tendencias y los retrocesos para que sea bien esta es la línea de tendencia baja que venía desde los máximos del 18 de febrero de esos 60 dólares y que fue vulnerada al alza exactamente el 21 de julio volvió a testearla y ya la reconoció como un soporte y siguió su impulso al alza así que vamos a borrarla para ver mejor el gráfico bien estamos en el último impulso como vemos el coca cola viene lateralizando desde que tocó esa resistencia que ahora es un soporte entonces vamos a tomar el último impulso para ver qué es lo que ocurrió porque recuerden que acabó un gap un gap alcista por lo cual no es descabellado pensar que vuelva a venir a testearla para cerrar ese gap y después seguir su impulso al alza cuáles serían entonces los niveles importantes a tener en cuenta para poder aprovechar esta corrección y poder subirnos al tren serían en primer lugar los 52 dólares el 0 23 el 0 38 que son los 51 ven que es justito el soporte de este canal y en caso de vulnerarlo iría a buscar lo que es el 0 50 donde teníamos este sobretecho y en caso de vulnerarlo podría ir a buscar el 0 61 8 de fibonacci en los 49 dólares o incluso el 0 79 en los 48 que es el piso de esta nueva tendencia alcista que habíamos trazado punteada esto cuando veamos en el curso de análisis técnico gratuito más en detalle van a entender por qué se hacen este tipo de trazos en las tendencias las tendencias son importantísimas a la hora de analizar hay muchas formas pero las tendencias es la base los objetivos ya los vimos por lo cual no los vamos a volver a trazar pero si vamos a ver en un gráfico de ya 15 minutos cómo podría llegar a comportarse las entradas en el día de hoy tengan en cuenta que los que estén operando en cds pueden llegar a ver beneficios en el muy corto plazo y cuando yo en el muy corto plazo pueden ser en una semana pero recuerden que tienen la variable de lo que es el dólar contado con liquidación hoy por hoy está lateralizando está planchado pero eso no quita que pueda seguir bajando pero eso queda de acuerdo a la estrategia de cada uno bien analicemos este último impulso entonces de lo que fue el gap ocurrido el 9 de noviembre como podemos ver ya vino a tocar este soporte ahora de los 52 dólares este sobre techo que dijimos que teníamos acá por lo que podemos tomar entonces esto como un impulso a vamos a ver que hoy el precio se está situando exactamente casi casi en el 0 61 8 en los 52 dólares y si queremos ver si va a llegar un poquito más abajo podríamos ver que podría llegar hasta incluso los 52 con 27 pero bueno estos son niveles de los que podrían llegar a aprovechar hoy para poder llegar a entrar en el caso de que quieran entrar hoy pero volvemos a lo mismo en los niveles de entrada son los que habíamos visto anteriormente ahora estamos viendo este último impulso más en detalle creo que un buen nivel hoy para ingresar y que yo voy a ingresar van a ser los 52 dólares 53 dólares el 0 79 de todo este impulso y el 1 27 de este pequeño impulso a la baja bien espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like y al botón de suscribirse un abrazo y buen día de inversiones para todos